¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La que se está liando con el nuevo acto, chicos y chicas. Probablemente estemos hablando de uno de los actos más bugueados de todo Valorant. Puedes comprar Marshal y también Stinger en primera ronda. Yoru puede hacer auténticas locuras con su Ultimate. Y por último, plantes en Icebox que no eran antes posibles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estos bugs. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Me he visto la obligación de hacer este vídeo. De hecho, ahora mismo estoy en streaming por si quieres ver mis primeras ranquets. Ya le estoy dando caña a ese omen. Pero comentaros, chicos y chicas. Vamos a centrarnos primero en el bug de Astra que aún no ha sido deshabilitada. Han deshabilitado a Yoru, que ya veremos por qué. Pero Astra no se ha deshabilitado y tiene uno de los mayores bugs de toda la historia. Fijaros en lo siguiente. Está Scython, el pobrecillo, jugando tranquilamente. Ronda de pistolas. Y la reina de repente dice... Eh... ¿Tienen Operator? Digo, Marshal. Dice, ¿Cómo lo puede tener? Fijaros en la fita ahora mismo. Aparece una Marshal. Ronda de pistolas. Scython dice, ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues resulta, chicos y chicas, que con Astra puedes vender tu estrella que te dan gratis y puedes comprar, atención, Stinger y Marshal. Esto es literalmente romper el juego, chicos y chicas. Esto es una auténtica barbaridad que Riot tiene que resolver inmediatamente porque la gente está abusando de esto. Y os recuerdo, es un exploit y os pueden banear no solo días, sino banear la cuenta. Por lo tanto, no lo utilicéis y reportar a la gente que sí lo está haciendo. Por favor, Riot, arregla esto ya. Ahora, ¿Por qué han deshabilitado a Yoru, chicos y chicas? Lo vais a ver a continuación. Y es que, como acabáis de ver, esa es su animación normal a la hora de utilizar la Ultimate. Pues se puede quitar esa animación. Primero, si lanzas la Flash y quitas la Ultimate, como veis, sale muchísimo más rápido. Esto es todo black. Tranquilos que esto no es todo. Como lo vais a ver a continuación, clic izquierdo X y puedes disparar más rápido que incluso antes. Pero esto es todo black. No es todo, chicos y chicas. También podía plantar. Podía plantar con la Ultimate. Imaginaros, estás en la partida, toma Yoru, la Spike planta y nosotros no hacemos nada. Te esperamos en base y jugamos a Line Up. O sea, sería el juego más aburrido de la historia. Por este motivo han deshabilitado a Yoru. Y mucha gente se estará preguntando, black, ¿cuándo volverán a habilitar a Yoru? Normalmente suelen tardar en torno a uno o dos días. Depende de Riot la prisa que se dé por arreglarlo de Yoru. Yo supongo que el cambio de Yoru también vendrá con el cambio de Astra porque, como digo, tener una Marshall en ronda de pistolas o una Stinger es criminal. La Marshall más porque la Stinger, como sabéis, es una mierda de arma. Pero en fin, chicos y chicas, con esto acabamos. Lucas Rojo ha tuiteado un plante que Riot no ha pensado bien. Oye, hemos ampliado la zona de planta y tal, pero ¿este plante estaba en la cabeza de Riot? Porque es un plante, chicos y chicas, para cocina. Mira, esto se puede cubrir de 20.000 formas y esto evidentemente no tiene que estar permitido. Os lo vuelvo a poner. Así que es un plante que debería estar penalizado. Un parche que, como estáis viendo, tiene bugs que son game changing. O sea, es que esto te puede dar muchísimas rondas y hacer perder una ranqueta. Así que, por favor, Riot. Sobre todo lo de Astra. Lo de Joru la ha deshabilitado, pero es que lo de Astra sigue aún vigente. Así que, chicos y chicas, esto es todo por el primer vídeo del día de hoy. Os recuerdo, estoy ahora mismo en streaming y luego por la tarde voy a subir un vídeo del nuevo Joru jugando Ranked. Así que no os lo perdáis. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.